Hoy vamos a dar una serie de consejos a lo grande de eficiencia energética que nos va a hacer ahorrar en todos los bolsillos gracias a la Diputación Provincial de Teruel y al proyecto Interreg Med Priority que se encargan de la gestión de la energía en los edificios públicos como colegios, administraciones, etc. Pero ojo, esto no solo vale para grandes edificios, también para el tuyo pequeñito como autónomo. ¿Me vas a acompañar en toda esta domoaventura? Por supuesto. ¡No te pierdas ni un milisegundo! ¡Vamos a ahorrar! La iluminación en los edificios públicos conlleva un gran coste energético ya que están encendidas las luces desde por la mañana hasta el final de la jornada laboral. Imaginaros que en este mi instituto que yo estudié, pues está encendida desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche iluminando todos los pasillos, tanto zonas comunes como de tránsito. ¿Cómo vamos a ahorrar? La medida es muy sencilla. No olvidamos de la iluminación florecente y halógena y la sustituimos por iluminación LED. Nos va a dar una gran durabilidad y un ahorro del 75% para arriba, con pequeña inversión. Escucha, Marco, no siendo esa... Es la sensación de estar tirando el dinero, ya que en este pasillo no hay nadie y está la luz completamente encendida. ¿Qué haría yo? Poner e instalar detectores de presencia para que cuando pase la gente se enciendan con cierta temporalización. Y no te olvides, también dejaría una luz fija en estado de guía. Así seremos más eficientes. Este aula para mí es una referencia en todos los sentidos hablando de iluminación. Nos encontramos con detectores fotoeléctricos que detectan la intensidad lumínica y regulan la iluminación en función de la entrada de luz del exterior. Imagínate, entra mucho sol, las luces se atenúan para borrar energía. Buenos hábitos de eficiencia, que no se te olvide, antes de salir de la estancia, apaga la luz. Para los más olvidadizos, atento a este cartel. Apaga la luz siempre que te vayas de la estancia, aunque sea por poco tiempo, pero siempre apaga. Vente, que te quiero enseñar en la primera planta una cosa. Si esto tiene llave, claro que sí, hay que limitar el uso y el acceso para personas que realmente lo necesiten. Yo tengo buenos cuádrices. Vámonos por las escaleras para arriba, anda a hacer ejercicio. ¿Te has fijado en todos los pilotillos LED que se quedan semi-encendidos? Eso se denomina el stand-by de los electrodomésticos o de todos los productos electrónicos que usamos. En este aula de informática, ordenadores, pantallas, impresoras, trituradoras de papel. Tenemos que evitar esos consumos fantasmas al máximo, porque nos van a proporcionar unos grandes gastos energéticos a lo largo del año. ¿Cómo lo hacemos? Pues directamente vamos a la regleta y nos cortamos. Así de sencillo. Nos evitamos esos vampiros de luz que nos están robando energía. Por cierto, a lo largo de este vídeo habrás visto los carteles que he ido pegando en determinados sitios. Os los dejo todos en la descripción para que no se te olvide nunca ser eficiente. Uno de los stand-by más elevados que existen en una casa o en un aula son los routers. Desconéctalos siempre cuando te vas a la cama. Así regenerarás mejor. Imagínate que no ves ningún piloto LED, pero te acercas al equipo, lo tocas y está caliente. Eso está consumiendo energía. Lo único que tienes que hacer es irte a donde está conectado y desenchufarlo. Así de fácil. ¿Cuántas veces ha ido un edificio público y en invierno te has muerto de calor y en verano te has muerto de frío? Esto es una asignatura pendiente en la climatización y por eso vamos a recordar las temperaturas de confort que tenemos que tener en ambos periodos. En invierno 21 grados, en verano 26 grados. Si te sales de esas temperaturas de consignas, gastarás más energía. Los cambios bruscos de temperatura no son buenos para la saco. No climatices la estancia si no estás en ella y cuando lo hagas, cierra puertas y ventanas. Toltos, persianas, cortinas. Úsalo para hidrarnos del exterior y así no perder energía. El mejor aislamiento es sin duda la mejor climatización. La forma más sencilla para sumar a más personas con estos hábitos responsables es colocar en sitio estratégico una iconografía que nos ha accedido la Diputación Provincial de Teruel gracias al proyecto Interreg Met Priorité. Nos va a ayudar a no olvidarnos de las cosas más importantes. Los estudios realizados indican que si todos contribuimos, podríamos ser capaces de ahorrar hasta el 57% de energía. Como has visto, estas pequeñas medidas combinadas con buenos hábitos de consumo nos van a hacer ahorrar. Lo único que tenemos que hacer es concienciarnos y llevarlas a cabo, ejecutarlas. Bueno, una vez más, ¿sabes lo que tienes que hacer? Cuéntame, Manuel. Agradecer desde aquí a la Diputación Provincial de Teruel por la oportunidad que me ha dado a mí de transmitir estos grandes valores energéticos. Un domo abrazo muy grande y tac, tac, súmate al reto. Trabajo solucionado. Nos vemos en otro. Trabajo solucionado. Nos vemos en un próximo. Trabajada. Trabajo solucionado. Chau. ¡Gracias!